López Dóriga, me la pela, Loret de Mora es un pendejo, en serio, no lo ve nadie, nadie, ya estamos al aire Aviso Dicen que soy un cabrón, yo digo que no, la neta me vale, quiero seguir agarrando la fiesta con todo el bandón Nástima a malón, agarro a mis celos, checo los bumps, a ver si me llevo una morra a forar A Chile les digo que soy mi loquillo, nada más pizan drogas en puros culillos Soy un desmadre que chinga a su madre, la morra que no le perezca Si no me va de la culo, pues no se perezca, dile a tu a tu que me la pela Que tengo chévesis en la hielera, váyanse por la nopalera Y cuida a su novia que anda de infiel la culera Sigo soltando la rima que pega más y se tronando bocinas Agüevo que mucho se nota que soy callejeo, rapero de esquina Sácalo, ponchalo, fócalo, préndelo, rolate la hierba fina Porque yo quiero seguir cotorreando, pisteando y picando vaginas Últimamente se queja la gente, mi comportamiento me va a alegar Vivo mi vida tranquilo con una y con otra zorrita, haciendo desmadre Y que no le pido nada a nadie, ando tumbado como Lowrider Quieres fumarte sobre Skyler, vamos al table pa' que nos bailen Dicen que soy mujeriego, que como le hago no tengo dinero Si fumo mugrero, pues cuál es su pedo, me sigo drogando en el país entero Los guachos me bajan apuntando el fierro, les digo no mames, nada más yo rapero Me dicen Simón, te toca la revisión cabrón, pero si me encuentran el leñón Le doy un quiñón, me subo al avión, le sigo al pezón, a huevo Simón Quieres digo que no, sácate la laira pa' prender el finche blón Andaba yo diciendo maldición, que se vio al aire, que se vio al aire Ninguna maldición, trae maldición Ahora es mi tropa, toda la flota, ya tuve que sigo fumando mota En el barrio, en la casa, en la calle, en la esquina, me vale más trece y se enoja vecina Bocinas a todo volumen, que vengo llegando y si no me le sube Lo que nunca tuve, que su onda lo tenga, si no no hay agua y tenés mal, que por qué no venga Mi mente lo comprende, tiemprando en el ambiente Demostrando lo que traigo, rapeando para mi gente Representando al sur de Tamaulipas, saludos al que está copiando, aquí pura Santa Grifa El viejo decía, estudiado ingeniero, sin conocer al México entero Ahora le digo, que de rapero, ando bajando por donde yo quiero Con estilo de vita, perguero, como se vive en el pinche guero Con ocho no, con palabras, callando hocico de varios culeros Gano lo mío, y lo que quiero, sin muchos pelos Porque pensarlo, puedo terminar en el agujero Así que todos los días el primero, que no falte comida en mi casa Tampoco cerveza para mi raza, aviso pa' todos los lacras Rifando pa' banda malandra Bienvenidos a la pinche ciudad del terror Ando rondando con todo el bandón, en este lugar se siente el pinche calor Se siente el sudor, cuando cae, a dormir en el aire, cuando no jai Pero a la morra le quito los chai Se los quito en cortina, yo tengo tu medicina Que comes, que adivinas, que aquí pura mota fina Le llega el tufo a la vecina del humo de tu pinche hermano Por la maniguala que fuma conmigo toda la madrugada ¿Me la peló el bajos o no? Totalmente ¿Por qué se fue? ¿Quién lo corrió? Porque sea su decisión propia según esto ¿Su propia decisión? Según esto, ¿está buscando el camba? ¿Está desempleado? ¿Qué dice? ¡Tamares! ¿Está desempleado? ¿Qué dice? ¡Tamares! ¿Él es camba, güey? ¿Él es camba, güey?